Manu Ayerdi, presidente del NAPAR Burubachar de AJPNV y portavoz de Geroa Bay en el Parlamento Foral, asegura que los navarros y las navarras necesitan hoy, más que nunca, una nueva alternativa política que aporte criterio, equilibrio y eficacia a la acción de gobierno y que acorte también la brecha que los sucesivos gobiernos de UPN han abierto entre el gobierno de Navarra y la ciudadanía. Por ello, Ayerdi invita a los navarros y navarras a que interioricen esa necesidad de cambio radical y la expresen en las elecciones municipales y forales del 24 de mayo próximo. Lo que tenemos que demostrar a la ciudadanía navarra, lo que tenemos que enseñar es que somos capaces de ofrecer personas y equipos preparados que aporten confianza, porque al final a la hora de gobernar la gente yo creo que necesita seguridad, necesita sentirse cómoda y necesita ver que tiene delante personas capaces, personas comprometidas, personas realistas también pegadas a la realidad, tanto desde una perspectiva estratégica como desde una perspectiva del día a día. Y esto es especialmente importante en una legislatura en la que han quedado al desnudo, digamos, los errores de gestión de UPN, tanto de esta legislatura como también hay que reconocerlo, los errores heredados del pasado. Y yo diría que junto con esta confianza a la hora de gestionar vamos a aportar dos cosas que hasta ahora UPN no ha ofrecido. Una es que a la hora de los grandes consensos que van a marcar el futuro de Navarra no vamos a dejar a nadie fuera, a nadie, ni a la propia UPN, porque yo creo que los grandes consejos estratégicos tenemos que contar con todos. Y el segundo, que no puede ser que por prejuicios que no tienen ningún sentido, que están trasnochados, dejemos de aprovechar oportunidades de colaboración con la comunidad autónoma que son de puro sentido común y de mutuo beneficio para las dos partes. En una entrevista concedida a la página web de AJPNV, Ayerdi subraya la importancia de dar pasos en favor de la mejora de la situación de Lusquera en la comunidad foral. Y un paso importante ha sido, sin duda, la proposición de ley de modificación de la ley del vascuense que ha presentado esta misma semana Guero Abay y que posibilitará que el modelo D pueda extenderse a la zona actualmente denominada como no vascófona. Para el líder Gelchale resulta vital gestionar el desarrollo de Lusquera en Navarra con la inteligencia y el sentido común que nuestra lengua se merece. La modificación de la ley de Lusquera es una modificación que pudo haber estado vigente desde hace muchos años en Navarra. Fue la izquierda de Berchale la que en su momento lo impidió. Nosotros como Guero Abay siempre hemos dicho que en Navarra vamos a estar a favor de cualquier pequeño paso que mejore la situación de Lusquera. Cualquier pequeño paso va a ser buen paso para nosotros. En este caso de lo que se trata es de aplicar a la zona no vascófona el mismo criterio que está en vigor para la zona mixta, en concreto en lo que hace referencia a la enseñanza a Lusquera. Y consiste básicamente en aplicar los mismos criterios de demanda, es decir, que cuando haya demanda en las mismas condiciones que se define para la zona mixta, se aplique ese mismo criterio también en la zona no vascófona. Es un paso cualitativo importante, con todo, con todo, para nosotros en materia de la ley de Lusquera lo importante es cómo se aplica la ley que esté vigente. Si se aplica con un criterio restrictivo o con un criterio generoso. UPN hasta ahora se ha caracterizado por aplicar la ley vigente con un criterio restrictivo, no haciendo aquellas cosas que especialmente la ley no prohibía. Nosotros como Guero Abay lo que nos parecerá importante es cuando tengamos la oportunidad de gobernar es gestionar la ley con inteligencia, insisto, porque es muy importante dentro de la diversidad de Navarra tener criterio, valorar la progresividad y no por ir demasiado rápido, digamos, generar dificultades.